La mañana de este miércoles, el presidente de Tepic, Roberto Sandoval Castañeda, ofreció una alternativa para combatir la inseguridad en el municipio, la cual consiste en renunciar, si es necesario, a los 26 millones de pesos que la federación le otorga al subsemún a cambio de ya no enviar a más presos por delitos federales a las instalaciones del penal del Rincón. Por eso, haciendo equipo con Felipe Calderón, haciendo equipo con Ney González, haciendo equipo con la gente, es una estrategia. Yo lo único que sé de la estrategia nacional de seguridad pública como municipio es que no hay estrategia. Esa es la única estrategia que conozco hasta el día de hoy. Y bueno, si el mando único es una estrategia, pues hay que apoyarla. Bueno, porque si yo estoy pidiendo una estrategia, me la están mandando y no la estoy queriendo, ¿por qué? No, no, no. Primero la gente, primero la seguridad, primero es las colonias. Y si Roberto Sandoval tiene que acceder a algo con tal de que haya seguridad, yo he encantado la vida. Estamos bajando el nivel de drogadicción, estamos bajando el nivel de vandalismos juveniles. Se nos vino el problema nacional de la delincuencia organizada, que esa no es nuestra culpa, es nuestra responsabilidad tener segura la ciudad, pero no es nuestra culpa. Esa es una culpa que yo declaro totalmente, que en gran parte, más del 80% de la culpa se la debemos al penal del rincón. Por eso vamos a hacer una petición a nivel nacional por parte de la FENAM, de que si nos dan un fondo de seguridad pública, prefiero que nos quiten ese fondo de seguridad pública, pero que se lleven la penal del rincón federal y que nos dejen esa penal para hacerla del fuero común, que no caben los que están en la penal de Tepic y poder cambiar los reos de la penal de Tepic al rincón y que los federales se los lleven a un lugar donde no contaminen el ambiente de las familias de México y que no quiero que el problema que estamos viviendo en Tepic lo viva otra ciudad. Y que si es necesario que nos quiten el fondo del SUTSEMUN, el fondo del SUTSEMUN que nos dan al año. Nosotros son 32 millones de pesos, pero nos rebajaron este año, vamos a recibir cerca de 26 millones de pesos, pero yo accedo a que no nos den esos 26 millones de pesos para que construyan otro penal en otro lado mientras lo construyen y que nos liberen este penal para que se beneficie la sociedad, que nos saquen el penal de Tepic. Todo el mundo pedimos y hacemos, yo cuando fui diputado fuimos y nos paramos ahí, no más reo, bueno pues antes no nos atropellaron, no valió la pena ni la desvelada porque ahí dormimos toda la noche cuando fui diputado. Eso es una petición, bueno, yo estoy dando la solución, yo estoy proponiendo mi fondo federal de seguridad pública al SUTSEMUN que no nos lo den y con eso construyan otro penal y que se lleven a los restos, ese es el tema. Yo estoy dando una solución, no vamos a pedir, bueno, pedir no empoderse, todo el mundo pide, pero somos pocos los que damos una solución y una respuesta. Ahí está mi fondo de seguridad pública. Gracias. 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 Gracias.